Hola amigos de RiverTVFood, bienvenidos a un nuevo video con información sobre el mundo millonario y también quiero mandar un saludo muy grande a estos suscriptores del canal por vernos y saludarnos a Mariano Chávez de Formosa, a Matías Salvatierra del Chaco, Ángel Navarrete y a la familia Martínez de Comodoro Rivadavia, a Brian Guevara y a Agustín López de Argentina Muchísimas gracias muchachos por mandarnos un saludo si eres alguien que quiere que te saludemos en el próximo video déjanos en el comentario abajo de donde nos saludas y tu nombre antes de comenzar con el video no se olviden de suscribirse abajo en el botón rojo de activar la campanita y de darnos like en el video River pidió una fuerte suma de dinero para cancelar compromisos a corto plazo en dólares la venta de Sequel Palacios al Bayern Neverkusen ayudó para cumplir varias obligaciones del pasivo corriente pero aún así River pidió un préstamo sindicado con tres bancos distintos para totalizar 400 millones de pesos destinados para cancelar distintos compromisos en dólares una prioridad teniendo en cuenta la inestabilidad económica del peso en relación a la moneda norteamericana pero para qué sirve entonces el propósito claro es salir de las urgencias financieras esas que desconocen las posibilidades en cuanto a ingresos a cobrar antes de tener que pagar sin embargo, la obligación de devolver el dinero del préstamo deberá completarse el 20 de abril del 2020 el representante del China Martínez IV Gustavo Coñi aseguró que hay muchos rumores pero ninguna oferta por el defensor la idea es consensuar con River para que lo que llegue sea lo mejor para los dos Martínez IV sabe que podría pegar el salto al viejo continente en caso de recibir una oferta concreta sin embargo, eso es lo que falta, una oferta en sí, pero aún no hay nada y lo concreto es que tiene una cláusula de 22 millones de euros y River no va a negociar con eso Batalla admitió que Gallardo no lo tendrá en cuenta el arqueo del último paso con Unión, la Calera de Chile reconoció que tendrá que buscar nuevos destinos ya que en River no contará con posibilidades y dijo, tengo que buscar un nuevo rumbo para seguir creciendo tengo contrato hasta junio del 2021 pero tengo entendido que el club no me va a necesitar en este momento la renovación de Pinola está encaminada Marcelo Carrácedo, representante del marcador central de River aseguró que ya hubo reuniones con la dirigencia para conversar sobre la ampliación del vínculo de Pinola y dijo que su intención es seguir, al menos un año más también dijo, nos juntamos y tuvimos reuniones con River sobre el final del torneo Javier se siente con muchas ganas de pelear cosas en el club y su intención es seguir esto lo dijo en un diálogo con Sportia y aseguró además cuál es la razón principal por la que Pinola quiere continuar en Núñez y dijo, el hecho es de sentirse competitivo y de saber que mientras esté Gallardo van a seguir peleando cosas, lo motiva mucho y vamos con una noticia polémica que es que el ex volante de Racing y Boca confesó que le encantaría ser dirigido por Napoleón si bien aclaró que nunca jugaría en River agregó, en cualquier otro lado, me encantaría que me dirija me haría volar, escúchenlo ustedes y si de alguna manera pensás que Boca no le puede sacar la ficha a él, por decirlo de alguna manera si, se le puede ganar, obvio que se le puede ganar al River de Gallardo pero bueno, hay que ser inteligente, hay que saber jugarlo al partido y Gallardo, en la palabra, ganador un tipo ganador, un tipo que le llega al jugador debe ser uno mirándolo afuera, obviamente no lo conoce pero por lo que tengo entendido, te potencia como jugador y nada, después se ve en la cancha lo que es Río ¿Te gustaría que te dirija? En otro equipo, sí, obviamente, sí, sí ¿Cómo se llega? En cualquier lado Que no sea Río Me encantaría Me encantaría, me encantaría a mí personalmente me encantaría porque me haría volar no olvidate Y por último, vamos con el guiño de gimnasia por paradela y un pedido a River El presidente del Lobo Platense, Gabriel Pellegrino manifestó su visto bueno para que River sume la joya de gimnasia pero con una condición que quieren que se quede hasta mayo, próximo año En las últimas horas fue el propio presidente del tripero Gabriel Pellegrino que le dio un guiño a River donde también dijo Esperemos que se quede seis meses más Le decimos a River que se lo lleve que es un jugador excelente con una educación bárbara un futbolista que juega muy bien pero creemos que se quede hasta que termine el campeonato este enfatizó la máxima autoridad del club que es dirigido técnicamente por Diego Maradona También dijo Que lo pida Gallardo Que lo pida River Es un lujo Nos pone muy bien contentos La realidad es que nos jugamos una parada brava de acá hasta el final del torneo Si lo podemos sostener no creo que River quiera que nosotros descendamos Así que esperamos que River nos dé una mano Eso fue todo por el video muchachos Muchísimas gracias por seguirnos viendo Si no lo han hecho aún los invito a que se suscriban abajo en el botón rojo de que activen la campanita y de que nos den like en el video ya que nos ayuda mucho a crecer el canal Muchísimas gracias y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!